Buenos días, hoy es un nuevo día, hoy es jueves y me voy a colar a UFD, a la universidad, pero primero me voy a bañar. Fue muy bien, buenos días, tengo todo el río y me ha ido horrible, entonces no quiero que te haya visto, pero vamos a prender esta regadita. Me van a acompañar a este día y ya está muy frío afuera, estamos a menos ocho, entonces acompáñenme en esto. Ok, hello, ya me arreglé, bueno, más o menos, vimos el pronóstico del clima y ok, hoy no está tan mal, hoy va a estar a menos uno, legal, ayer estábamos a menos seis, menos ocho, y mañana está terrible, adivinen a cuánto vamos a estar mañana. Vamos a estar a menos diecisiete, o sea, a menos veinte literal, nunca he estado en un frío así, creo que nunca he estado un frío abajo de menos diez, y literal va a ser el doble de frío. No traigo ropa tan calientita para menos diecisiete, está cañón, pero ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, ya me arreglé y voy a asistir a una clase, a dos clases, a dos clases que he estado, porque las clases no son como de veinte personas, como en México, ¿saben? Las clases son en auditorios y son como de cien o más personas, entonces no se dan cuenta, que no se van a dar cuenta que voy a estar ahí de colada. me voy a poner esto, luego más esta hoodie calientita encima, más una chamarra súper caliente encima. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos muy bien, ahorita va a entrar alguien. Nelo. Sí, si entró alguien. Ok, ya salimos del building, del edificio, y en el edificio vive pura gente de la universidad, entonces bajaron como, no sé, en el lobby estaba lleno, estaba lleno como de, de sí, niños, gente, no niños, pues, pero, vean, estoy teniendo la pu-experiencia, me voy a, me voy a creer muy, muy fuerte, y voy a decir que estoy aquí, y que no me adoro, estaba muy bien, me voy a decir que tengo como, tengo un honor mentioned, y soy como, transfer de Harvard universidad, oh s**t. Pero esto es todo universidad, me estoy diciendo que todo esto es universidad, o sea, es todo que ven, o sea, calle, ciudad, es universidad, o sea, es todo que ven, o sea, calle, ciudad, aquí, ya llegamos, wow, hay, hay mil seiscientos personas en esta clase, o sea, enorme, no sé dónde poner, pues, de que alguien, sí, vamos, entramos ya, no miren el frío, está cañón, está horrible, fuimos por Starbucks, y regresamos al edificio a desayunar, y vean esto, ahí está, frutita, y luego te formas, hay de que, aquí, te formas y vas a agarrar tu comida, y te vas a sentar, allá, necesitas de que llenar esta hojita, con lo que quieres, y lo dejas ahí, y te lo preparan, pedí poutine, algo súper canadiense, obvio porque estoy en Canadá, y necesitaba comer esto, un hot dog, y Isa pidió lo mismo, y este se lo pegué, y un queso, ok, estamos aquí, estamos comiendo, desayunando comiendo, son las dos, y Isa se fue a su clase, porque dio una clase, y ya no fui a esa clase, porque es de 20 personas, entonces está muy chiquita, y no puedo ir, porque se van a dar cuenta, y ahorita lo que voy a hacer es, voy a salir a explorar, un poco, lo que hay alrededor, hay una tiendita de merch, así como ropa de la escuela, de la universidad, y vamos a buscar, porque hay una marca, Ovo se llama, de un buñito, que es muy conocida, es marca de Drake, y la universidad hace como colaboración con esa marca, para la ropa, entonces está muy padre, muy muy padre, la ropa, de que hoodies, y pants, y todo, y quiero una, entonces vamos a buscar este lugar, a ver si no me pierdo, y a comprar algo, para que me lleve. Llegamos, a, la biblioteca. Ok, básicamente, como Isa ya no está, ya es que ve, que, ay, no sé, o sea, no sé dónde ir, sos, no sé dónde ir, no sé dónde ir, no sé dónde ir, ay, qué lindo. Mmm, pero qué es eso, encontré la tienda, y ahora sí. Aquí está toda la merch que estaba buscando, las cositas, es que, ¿cómo? O sea, la ropa está padre, de la uni, está padre, ¿no? Ay, ay, aquí hay más, oh, no había visto. Ya me di cuenta, que hace, la escuela, hace, la universidad, hace colaboraciones con varias marcas, para hacer su ropa, tipo, este es de Roots, una marca canadiense muy buena, para ropa caliente, igual hay de Adidas, Under Armour, Ovo, y varias marcas colaboran, y está padre, vean, o sea, literal, es una tienda de ropa, pero, enorme, de solo cosas de universidad. Me probé, esta, esta es una opción, me gusta mucho el color, al final, no me compré ninguna vino, me compré esta, se ve padre. Ok, ahora, ya salí, y ahora lo que voy a hacer, es ir al, al cuarto de Isa, un poco, porque se pido a dejar esta judía, y después, la voy a alcanzar en su clase. Lo que me di cuenta mucho, de, esta universidad, aparte de que, es como, literal, estar en la ciudad, pero estás en la universidad, es de que todos están solos, y muy independientes, tipo, todos, están por su cuenta, no vas a ver como a grupos grandes de gente, tampoco es como las universidades de México, que, todos socializan con todos, todos, se conocen todos, digo, porque es chiquita, ¿no? Pero, fuera de que sea chiquita, todos socializan con todos, y se tratan de encontrar con mucha gente, pero aquí es lo contrario, más bien todos, todos están solitos, todos están independientes, todos hacen sus cosas, y no hay mucho, como, no socializan demasiado, como en México. Ok, vine al edificio, pero estoy muy confundida de cómo sirven los elevadores, porque ya intenté ocho veces, me intenté, tres veces, subir por el elevador, y neta, no funciona. Ya, ya pude, denme el video, please. Está increíble. Ok. A ver, esos. Ya. Wow. Ok, regresa al cuarto. Ya dejé la hoodie, pero ahora vamos a ir abajo otra vez, porque voy a alcanzar a Isa en su clase, y no sé cómo lo voy a hacer, porque no sé dónde está. Entonces, esta va a ser exploración de Toronto, literal. Voy a caminar a su clase, pero en que está como 20 minutos caminando. A ver si no me pierdo. Esta es una experiencia muy exótica. Miren. Vean, tipo, es la ciudad normal, y dirán, este edificio es uno super equis. Por ahí, dan clases de... Ah, con hospitalidad. Y así. Pensé que me había perdido, pero así llegué. Oye, ya te vi, te pasaste, y yo, ups, ya me perdí. O sea, llegamos a la clase. Regresamos al depar después de clase. Sí. Y ya llegó otra, mira. Entonces, vamos a ir por allá. Ya llegó. Estamos... Ya sé. Estamos en el subway, vamos a ir de compas, y ya viene el tren. Oh... Ya. Sí. 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 ¡Suscríbete! El de King Kong, que te meten como a un subway, no sé, y se empieza a inundar. ¡Ah! ¡Está bueno! Sí, sí, sí. La plaza está bien que abajo de King Andrew Brown, para cuando hace mucho frío, la gente no está afuera. Entonces construyen lo mismo que está arriba, pero abajo, para cuando hace mucho frío. Regresamos, regresamos al depa, y vamos a cambiarnos de lugar, porque ya somos más. Vamos a hacer un grupito muy grande de niñas, entonces vamos a ir a otro depa más grande. ¿Se congeló tu pelo? Sí, se congeló tu pelo. No, pero sí está... Ah, lowkey. Sí, más o menos. Ve, aquí están nuestras maletas. ¿Estamos en el taxi? ¿Front o Pandora? Ah, Front. Sí. Hay una pantallita con juegos que hemos estado jugando. Ah, sí. Sí, por favor. No sé... ¡Oh! ¡Este es cagadísimo! ¿Cuál es? ¡Ah, ya sé! ¿Es un poco bonito o no? No, no me lo veas a ver. No, no me lo veas a ver. No me lo veas a ver. No me lo veas a ver. Vamos a terminar y regresamos a el depa. Vean. Está cañón. Y la vista está increíble. Oh, no! Idiot. Isabella. Isabella. ¿Quieres decirnos qué? Isabella. Isabella. O sea... Ok. Esto es parte de... El depa. El little penthouse. Que nos estamos quedando. Está enorme. O sea, da toda la vuelta al edificio. ¡Ah! ¿Qué viene así? ¡Estás sinagradable! ¡Estás sinagradable! ¡Estás sinagradable! ¡Estás sinagradable! Está a menos diez. Y vean cómo está. ¡Ah! No sé cómo lo está haciendo. ¡Ah, vean la vista! ¡Vean la vista! ¿Es tan mal? ¡Es tan mal. No, wow. ¿No puedes correr en el camino? ¡No! ¡Esa, te vas a morir! no, eso es increíble qué frío, qué frío veanos, está gigante este este balcón oh my god eso fue horrible vamos bajando ya, me voy a cambiar ya nos vamos a poner nuestro pijamita todo delicioso ahí están los cuartos y sí vean el lobby y ya un poco desastroso estamos en el repa hola, buenos días hoy es sábado y a las 2 de la noche va a ser cumpleaños de dos de mis amigas que están aquí entonces vean la vista, está hermosa nebo ayer entonces vamos a hacer pesadillas de desayunar antes de arreglarnos vemos que me acabo de levantar y por eso me veo así todavía me acaba pero después de arreglarnos vamos a ir a comprar de shopping si nos da tiempo y después a regresar a la cena y salir y 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